Llamamos el de Mr. Beast, ¿verdad? Man, es que, sincero, tengo el miedo de que pongan a enfrentarse a los perritos en pruebas. A ver, a ver, a ver. En este video ayudaremos a más de 100 perros callejeros a hallar un hogar que los ame. Algo que todos estos perros tienen en común es que fueron abandonados o rescatados de las perreras. Algunos incluso hubieran muerto para la fecha en que subimos el video. Por eso trajimos a todos aquí, a este enorme santuario canino, para que adopten a todos y cada uno. Para que vean lo en serio que nos tomamos el video. Puse a 100 perros a participar. Mira, man, sí. Tejimos entrenadores, paseadores e incluso un equipo entero dedicado a darle cariño a los perros. Que todos reciban mucho amor. Quiero ver felices a esos perritos. Mr. Beast tiene un fetiche con encerrar a gente, ¿no? Ya encerró a una mujer, uno en un supermercado. Hace tiempo había uno de edades que encerraba en cubos. Y sí, estaban muy felices, en especial cuando llegaron los primeros adoptantes. Bienvenidos, adelante. ¿Qué? ¿Entonces van a adoptar un perro aunque ya tengan uno? Sí. Queremos uno pequeño para que sea amigo del nuestro. Por si se preguntan de dónde salieron estas dos personas random, gastamos cientos de miles de dólares en una campaña publicitaria en todo el estado para hacer que venga toda la gente posible. ¿Qué opinan de Biscuit? Ay, qué bonita. Si les interesa, podemos llevarlos al... Ay, me asusté, man. Los ladrillos de perros. Pensé que eran en mi... en mi cono, ¿no? Es acá. Ah, perro salchicha, gordo bachicha. Está bien gordo. Uno menos, faltan 99. ¡Cuidado, hay un perro fugitivo! No hay a dónde correr. El último perro a venderse. Muy bien. Es entrevistada para revisar sus antecedentes por una tercera persona independiente. Para comprobar que pueda darle un hogar seguro, estable y cariño. Ay, pero qué bonito que la gente se vaya a adoptar. Mayormente no sé si la gente es muy de adoptar así. A menos acá creo que no mucho. Oficialmente. ¡Felicidades! Y cuando entró la siguiente familia... Vamos a buscarle a sus perros. Vieron a este perrito de inmediato. ¡No! ¡Está listo! ¡Es bien chiquito! Charlie y Nugget. Ay, miren, se llevan muy bien. Y tras decirle adiós a Nugget y Charlie, la emoción empezó a subir. Hola, soy Carl. ¿Quieres ver a un perro y no a mí? Sí, de hecho, para eso vine. Chandler, un placer. ¿Cómo estás? Ay, man, ¿cómo la vio? Mira. Carl, ¿quieres ver a un perro y no a mí? Sí, de hecho, para eso vine. Chandler. Mira, ¿cómo lo miró? Le chupó el alma. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estás? Soy Jimmy. Hola, bebé. Yo siento que te podría gustar Brownie. Es lindo. Ya terminó el primer día y adoptaron a ocho perros. Pero obvio es más fácil encontrar casa para los perritos pequeños. Ah, sí, no. Mucha gente no quiere gigantes. Para los cien perros literalmente llevar dos meses. Pero al menos en el día dos, gracias a la publicidad, teníamos diez veces más gente esperando. ¡Mira este! Es un cachorrito. ¿Quieren jugar con él? ¡Qué lindo! El truco es juntarlos con un cachorro cuando cruzan la puerta. Creo que sí funciona. Este me gusta. Ay, lo quiero. ¿Se lleva a Hansen? Sí, me lo llevo. Ay, se lleva un grandecito. Hay demasiada gente aquí. Y no sé qué hacer. Ay, hermoso. Yo me lo voy a llevar. Ok. Listo. Adoptaron otro más. Por si se lo preguntan, estas X no significan que los perros murieron. Sino que los adoptaron. Fueron eliminados. Me asusté a los dos. Trato de convencerlos de adoptar dos. Si compran uno, el segundo es gratis. Los dos son gratis. Cierto, los dos son gratis. Los dos son gratis. Tengo que comprar. Creo que eres la indicada para mí, Nelly. Conectamos. Rocky se va. Chandler le está presentando perros a la gente. Carl está en el parque cuidando que nadie se robe a los perros. Y Nolan cierra los tratos y comprueba que adopten a los perros. Y tenemos a 50 personas más en el lugar haciendo todo lo posible para encontrarles un hogar. Nuestro... Sí, se invierte bastante, pero... O sea, de esto no recupera, ¿verdad? No creo que haya una ONG que le pague por esto. Solamente por el patrocinio que ya mostrará y el video. Pero igual le parece tan loco que gane tanto. No. ¿Cada perro le dieron comida de por vida? ¡Hala! No, será alguno. Seguro médico de por vida. No es cierto. Creo que voy a llorar. Pero esos perritos no hacen ninguna de oro. Mira. Gracias a Spot y a Jinx pudimos regalar comida de mascota premium y un seguro para los 100 perros. Oye, puede haber gente que se aproveche de eso, de pedir mucha comida y luego revenderla. Y eso significa que el alimento gratis llegará a sus puertas durante toda la vida del perro. Ay, ¿en serio? Te va a ir bien. Gracias. No, wey. ¿Qué clase de Ángel está haciendo esto? Es mi amigo Jimmy. Pues dile a tu amigo Jimmy qué gracia. Tranquilos chicos, nadie me ve. Soy una planta. Miren, tengo polo verde. Cuando entonces conocí a esta mujer. Nos sorprendió que ya había adoptado otros seis perros a lo largo de su vida. Y la acompañamos para que viera varios. Pero se enamoró de Soy al instante. Este es sudanés y va a interactuar con Soy por primera vez. A ver, es estudiante. Vemos que se llevan bien. ¡Eh, eh, eh! Es buena señal. Queremos que seas muy bueno con Soy. ¿Saben qué es lo más loco? Que ellos son más grandes. Ellos miden como 1.90, ¿no? Por ahí. O sea, este perro fácil el mide como yo. Ok, vean cómo corren juntos. Soy la va a pasar muy bien. No, hasta más grande quizá. Y como ahora tiene a Soy, va a cuidar un total de siete perros. ¡Ay, esto es increíble! Por eso la sorprendimos con un pequeño extra. ¿Siete perros? También le vamos a dar diez mil dólares en efectivo. No te creo. Pero solo... ¿Dijo que adoptó siete? ...que los va a amar mucho. Ya lo hago sin que me paguen. Pues ahora lo hará por diez mil. Muchas gracias. Fue un placer. Ay, rescato a muchos bebés. Porque los amo y se merecen un buen hogar. No, es una loca de los perros. Así como loca de los gatos. Oh, pobrecitos los perros que quedan al final, ¿no? Pobrecitos. Ah, el que le falta una patita. Porque tristemente lo atropelló a un auto. Y por desgracia, eso hace que sea el perrito más difícil de ubicar en un hogar. Mire, quiero mostrarle mi perro favorito. Se llama Buffett. Solo tiene tres patas. Por suerte para Buffett, teníamos estrategias nuevas para... Oye, le cuelga mucho el huevo. No puedo dejar de ver su huevo moviéndose. Tenemos más de cincuenta perros en adopción. Así que nuestra primera estrategia fue dejar que todos entraran al parque y soltar a todos los perros para que eligieran a su propia familia. ¿Cómo? ¿Sabes una cámara? ¿Eres camarógrafo? ¿Eres preciosa? ¿Ya tienen nombre para la bebé? Creemos que Hershey... ¿Hershey? Buen nombre, mal chocolate. Sí, puedes entrar con ella. Ah, Hershey la competencia, ¿no? Sufista, bol. Ok, ya no puedes irte hasta que la adoptes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te traemos la correa? Sí, ¿por qué no? Ok, brazos arriba. Ah, son perfectos juntos. ¿Este es el indicado? Creo que sí. ¿Quieres venir conmigo a casa? Nadie adopta el que le falta una patita. Si ya que habíamos expertos en hacer que adopten perros, creímos que era hora de divertirnos. Chicos, ¿qué tengo que hacer? Acuéstate y finge estar dormido cada vez que... Uuuu, ya llegó. Hola. ¿Qué pasó? Sigue dormido. Aguanta. Dios mío, qué buena broma. Sí, tomó una siesta. Me puso la cobija. Ahora levántate y di, creo que se acabó la siesta. Creo que se acabó la siesta. Y duérmete otra vez. Su cara. Pero fuera de broma, la buena noticia es que logramos que más gente viera a Buffett. No. Y a ustedes le agradan. Buffett tal vez puede encontrar familia hoy. Pero, por desgracia... ¿Quieren a Tanner o a Buffett? Queremos a Tanner. Pero aparte tiene las dos patitas malas, ¿no? Buffett tal vez puede encontrar familia hoy. O sea, le falta una pata. Y esta patita, mira, tiene como algo acá. Por desgracia... ¿Quieren a Tanner o a Buffett? Queremos a Tanner. ¿Regresamos a Buffett? Sí, creo que sí. Si quieren, pueden ver un par más. Está bien. Pero seguramente quien la adopte le va a dar una patita ortopédica, ¿no? Seguíamos intentando. Es un encanto. Y de hecho puede moverse muy bien. Pero, otra vez... ¿Qué? ¿No quieres a Buffett? No puedo llevarme. Bueno, ven, amigo. Y le soy honesto. Esta situación nos desanimó mucho. Y por eso gastamos 50 mil dólares en una campaña... Aparte está mal, mira, pobre. Tiene como la colita encorvada, ¿no? Por esta situación nos desanimó mucho. Y por eso... Mira, ahí tiene la colita metida. Estamos 50 mil dólares en una campaña de marketing solo para Buffett. No vamos a descansar hasta que Buffett tenga un hogar lleno de amor. Como ven aquí, casi todos los cachorros se han ido porque la gente casi no se interesa en adoptar perros mayores. Y como son los que nos quedan, mientras más avanzamos, más difícil se pone. Algunos de estos perros fueron sacados de perreras. Como ahí no pueden rechazar a ningún animal, a menudo exceden su capacidad y tienen que sacrificar perros para hacer espacio para más. Pero por suerte, eso no va a pasar. Ahora es el día número 4. Y esta vez estamos con Dave Bautista. A la verdad, ¿y ese? ¡Ah! No, sí. Y esta vez estamos con Dave Bautista, a quien reconocerán por Guardianes de la Galaxia. ¡Ah, la verdad! ¿Y por qué? Ella es tu favorita. Es muy cariñosa. Está haciendo su magia. No me mires así. Así de, anímate. ¿Por qué no me adoptas? Ah, como te sonríes. Tengo cuatro, todos rescatados. Pronto podrían ser cinco. Sí. Míranos, nos vemos igual de fuertes. Más o menos. Cuando todos elegimos un perro, era hora de la iniciación oficial de Dave. Esta vez Dave hará el proceso. Veamos qué tan buen actor es. Dave, cuando entre la gente, ladra y hazles ruidos como perro. Es lo que hago todos los días. ¿Qué? Mankin, ¿cómo se acerde de la esquinita ahí grabando? Ya puedes dejar de hacerlo. No quiero ponérsela difícil. Perdón por ladrar. Llevo todo el día hablando con perro. Sí, les tenemos una sorpresa. Les tenemos una enorme sorpresa. Me gustas, Julieta Sandoval Peñalosa. Alimento de por vida. De Jinx. También tenemos... Bro, es lesbiana. ... médico. De por vida. Para que su cachorro esté bien. Wow, es increíble. Pero espera. De hecho, hay una sorpresa más. De hecho, hay una sorpresa más. Luego ve al cuadro de la playa. Dale la vuelta. Y muéstrales qué dice atrás. ¿Nos darán el cuadro? ¡Oh, Dios! Gracias, chicos. Y con Dave, nuestro equipo, logramos que adoptaran... Pero si es así, el perrito que les muerta una pata también le van a dar así como mantenimiento de por vida. Pero es más rápido que nunca. ¿Cómo va todo? ¡Ay, son tan lindos! ¿Te vas a llevar a los dos? Sí. ¿No es broma? No puedes separarlos. Hagamos el papeleo entonces. Perfecto. Sí. Y muy pronto llegamos a los últimos 10 perros. Los casos de adopción más difíciles. ¡Oh! Oye, Dave, sigues volviendo con ella. ¿Qué piensas? Mi perrita Penny se parece mucho a ella y siento que ya estamos conectados. Pero odio verla sin hogar. Ya llévatela. Siempre se la acerca así a la Merle. Si nadie se la lleva, yo lo haré. Si nadie la adopta, ¿te la llevas? Yo la adopto, sí. Ok, voy a hacer que lo cumplas. Tendrá un hogar, pase lo que pase. Y no fue solo Dora Lee. Después de ser rechazado por las familias una y otra vez, parecía que Buffett estaba perdiendo la esperanza. Pero entonces pasó algo inesperado. Buffett se ve buena onda. Mi abuelo también tuvo un perro de tres patas. ¿Puedo sacarlo a pasear? Sí, claro. Buffett se acopló con este tipo de inmediato. Ven, salta conmigo. Hoy podrían adoptar a Buffett. No ways. Buffett se divirtió mucho corriendo. Y a este hombre no le importó para nada que le faltara una pata. Ya he visto perros de tres patas y viven bien. Bueno, es que igual que le faltó una pata, creo que no le afecta tanto. Porque, o sea, al final, pues, su patita de acá quizá desarrolla un poco de músculo y ya está, eso. Para tener equilibrio. ¿Quieres irte a casa con Buffett? Sí, es un perro muy lindo. Y para asegurar que Buffett tenga la mejor calidad de vida posible en el futuro, también le hicimos una pata protésica a la medida. Y le dimos a su adoptante 10.000 dólares. ¡Guau! ¡Guau! Buffett ya tiene un hogar. Ahora tenemos que quitar su casa. Buffett, ya te extrañamos. Es agridulce, pero se siente bien quitar su casa por fin. Man, el husky. Me sorprende que el husky... Bueno, no creo que se llama husky. No creo que se llama husky. Siberiano. Creo que era siberiano. ¿No se lo hayan llevado? O sea, para mí el siberiano creo que son de los perros más bonitos porque parecen como lobos. Es el inicio del día 5. Ok, eso es porque es muy grande. Ya solo quedan 10 perritos. Y hemos tenido un enorme progreso. Como ahora hay menos perros... ¿Qué aquí siberiano? La gente que viene a verlos tiene menos opciones. Es obvio que esto se va a poner más difícil. Y para empezar hoy traje a dos amigos míos que quieren adoptar perros. ¿Recuerdan a Neil? Perdió un millón de dólares en un video. Y él es dos. Perdió 10.000 dólares hace como 5 años. No lo recuerdes eso. Al menos no fue un millón. Sí. Y mientras ustedes eligen como llegaste más de 2 millones de dólares en hacer que la gente adopte perros y no pienso detenerme pronto, por favor permítanme hablarle a la gente sobre Surfshark. Bien, diviértanse. ¿A poco? Surfshark es un proveedor de red privada BPM. Mira, primera vez voy a verlo por los perritos. Y que te permite acceder a contenidos no disponibles en tu ubicación, así como navegar por internet de forma segura. Surfshark también tuvo la atención de darle a este refugio 50.000 dólares para ayudar a salvar más perros. Así que quédate al anuncio. ¿Qué opinas de Coco? Creo que... Bueno, me dices en un segundo. Hay contenidos que están disponibles solo en algunos países. Por suerte Surfshark tiene 3.000 servidores en 100 países diferentes y puedes ver películas o series que no están disponibles en el tuyo. Ya, ¿qué decías? Cuéntame más del BPM. Sí, ya lo hice. ¿Quieres sacar a Jet a pasear? Sí. Bien, vamos afuera. Y con el IDE alterno de Surfshark... ¿Te estoy sincero? ¿Nunca tuvo BPM? ¿Nunca se conocía hoy? ¿Dirección, correo y teléfono de los hackers? ¿Eres libre? Ay, mira como... ¿What the fuck? ¿Surfshark? ¿Puedes ocultar tu dirección, correo y teléfono de los hackers? ¿Tener un BPM es bueno? ¡Cackers! ¡Eres libre! Ay, mira como corre. ¡Eres hermoso! ¿Ya decidiste? Bueno, claro. Porque si tenía mi IP, tendría la IP falsa y no sería mi IP. La verdad, no sé. Me encanta jugar con este perro y quiero seguir jugando con él por siempre. Eso basta para mí. ¿Quieres llevarte a Jet? Por supuesto que me llevo a Zeus. ¿Ah, se llama Zeus ahora? Sí. Eso basta para mí. ¿Sabían que si usan el código MrBeast en Surfshark les da un descuento de hasta 83% y tienen seis meses más de suscripción? ¿No es una broma? Y además, Surfshark tiene garantía de devolución de 30 días. Así que literal, no hay razón para no instalarlo y probarlo ahora mismo. Eres estúpido si no lo haces. Neil, tranquilo. No tienes que compartir los cheques de él. Oye, puede ser que sí lo use. O sea, ¿verdad? Porque tenemos cheques para ti. Voy a investigar muy bien qué es una VPN, ¿sabes? ¡Nosotro! ¡Nosotro perros y vamos a buscarles un hogar! ¿Cómo cobró esto? Como esperábamos. Conforme iba llegando más gente, varios tenían interés por los perros más viejos. ¿Este eres un pastor? ¿Ah, estabas buscando un pastor? Sí, justamente una sí estaba buscando. ¡Oh, perfecto! Tenemos dos niños, así que necesitamos una niña. ¡Ya estaba lista para salir! ¡Hola, niña linda! Entonces elegiste a Dexter y te lo llevas a casa. ¡Oh, sí, me llevo a Dexter! ¿Cuántos quedan? Quedan siete. Miren, se ven muy felices. ¡Seis, cinco, cuatro! Empezaron a llegarnos muchos videos de todas las familias que adoptaron perritos con nosotros. Le encanta su nueva vida aquí. Cooper ha sido una gran sorpresa en nuestra familia. Ella es Hazel. Se la he estado pasando. ¡Ah, la verdad! ¿Por qué hicieron videos? Supongo que la habrán pedido. Increíble. No, creo que la gente habrá sido tan así de que grabaron un TikTok de que adopté un perro de MrBeast. No, un poco ratón. ¡Ay, a ver esa pancita! ¡Buen chico! Sí. Y fue algo muy hermoso. Al inicio del video teníamos cien perros que habían sido dejados en perreras o abandonados. Pero ahora solo... ¡Uy, faltan dos! Y esos son Star Crunch y Dora Lee. Y aunque la gente venía... ¡Ah, la Dora Lee! ¿La Dora Lee no era el que quería el de Guadalajara de la galaxia? Sí, ¿no? Buscaba un perro más pequeño. Ya no nos queda ningún perro pequeño. Es que yo buscaba un perro más... Sí, no te preocupes. ¿No tienen perros pequeños? Perdona, pero ya no tenemos. Nos preocupaba no encontrarles... ¡Son racistas! ¡Racistas de grandes! ¡Racistas de grandes! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Estos son nuestros últimos dos. Son como los últimos en el fútbol. Creo que la quiero. Sí, Star Crunch puede ser bastante tímida cuando conoce gente nueva. Pero Star Crunch se entendió al instante con él. Se llamarás Crunch. Sé muy feliz, Crunch. ¿Ves cómo adoptan a todos los perros? ¡No! ¡Dora Lee! No, no era esa. ¿Cómo adoptan a Crunch? Aún era triste ver que Dora Lee se quedaba sola. ¿Cómo conoce era esa? No puedo ser y está triste. Ya se dio cuenta de lo que pasó. Y ahora solo queda una. Y vamos a darle a quien adopte a Dora Lee una sorpresa aún más grande que a todos los demás. No es la única perrita que queda. No tiene que estar encerrada. Todo el edificio es para ella sola. ¡Es muy rápido! Se aparece. Porque tenía otro nombre, creo, encima. Dora Lee y toda la atención que merecía el último perro. Mientras esperamos y esperamos y esperamos. Hasta que por fin una persona apareció. ¡Oh, my gato! Ella es Dora Lee. ¡Hola! Creo que le agradas. Qué bonita está. Sí, qué linda. Ella fue abandonada y rescatada durante el huracán Hidalia. Y ahora busca un hogar para siempre. Pues creo que ya lo encontró. Pero antes de llevarte a Dora Lee a casa, una persona tiene que aprobar eso. ¡Ah, sí es! ¿Cómo va todo? Necesito que me des tu aprobación. ¿Ok? No parecía. O sea, es que me acuerdo que tiene otro nombre. Así es. Vamos a hacer el papeleo con él. Cuídate. Te felicito, ¿verdad? ¡Oh! Acabo de colgarle a él. Es muy fuerte como para que hagas eso. Felicidades por adoptar a Dora Lee. Y como recompensa por adoptar al perro número 100, tenemos... ¡Oh, my! ¡Ah! ¿Es en serio? Tienes que prometernos que siempre la vas a cuidar, ¿sí? Hecho. Y tengo una sorpresa final para la gente que nos ayudó a que adoptaran a todos los perros. ¡Pasen! ¡Un millón para cada uno! Y como agradecimiento por dejarnos usar su espacio... ¿100 mil a cada uno? Vamos a hacer una donación de 100 mil dólares para que sigan ayudando a perritos abandonados. También trajimos... ¡Ah, no! La gente que le ayudó, pues, a cuidar todo eso, ¿no? Mucho dinero para todos los que nos ayudaron con las adopciones. Gracias, Spot y Jinx, por los seguros y el alimento. Eso fue maravilloso. Hay como 50 mil en las carretillas, que es un extra por todo lo que hicieron aparte de su pago. ¡Gracias por verlas! ¡Oh! La canción. Hace tiempo que no la pone. Bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!